Si tú te vas, ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón, aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí, entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Yo sé que el mundo no es fácil, no lo es conmigo Pero entiende que aunque no puedas verme, aquí estoy contigo Sé que me lloras por las noches, puedo oírte